En primer lugar, gracias por la entrevista, dentro de los sectores que están siendo afectados por inundación dentro de nuestro municipio, hablando de los cinco distritos, hay varios sectores en la zona del norte, está por el sector más que todo de la circunvalación, también están parte de Guajara, parte también del sector de La Aurora, Justo Juez y muchos sectores que están inundados por el tema de la lluvia. En este sector del sur también hemos evidenciado en final circunvalación por el sector salida al puente español, también están en algunas juntas vecinales inundados. Lo que más estamos verificando es para que la alcaldía se haga cargo de llevar relleno de tierras para esas juntas que han aparecido al medio de agua, o sea, sus calles han aparecido como si fuesen lagunas, y para esas juntas estamos gestionando que lleven relleno y de alguna manera poder posibilitar que los vecinos puedan trajinar. No se puede caminar, está intransitable en sus calles, el lodo está demasiado, y al margen del lodo también se ve no más que para pasar de una vereda a la otra vereda, o de frente a frente hay que estar saltando así, de piedra en piedra para poder dar ese paso. Eso es lo que hemos salido a hacer también en la aspección. ¿Cuántos juntas vecinales? Bueno, haciendo un conteo casi a nivel departamental podemos hablar de casi 30 juntas vecinales que están afectadas por este tema de las lluvias. También hemos visto que parte también del vecino, porque en algunos sectores, en las bocacalles, más que todo de desagüe fluvial, han ido taponeándose por el tema de la basura, que el vecino bota nomás en la calle y no tenemos un poquito de precaución. ¡Suscríbete al canal!